Ahora el tiro libre quedó, claro, ya mientras había todo este entrevero, Camargo dijo, pero ¿y por qué no va a hacer con la pelota? Y lo metió 15 metros más adelante. ¿Compañeros en Peñarol, Guzmán y Dible llegaron a hacer, compañeros? Ya te lo confirmo, Nico. Bueno, Camargo, para hacer ese centro, todos los futbolistas de uno y otro equipo fuera del área. Wanders para provocar el offside, Plaza para evitarlo. El centro con Rosca, va de Camargo, mucha parábola. El centro la pelea, Rizzo va Fernández, pica la pelota, está el primero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Ceballos! ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, el centro de Camargo, en las alturas, con un brazo se colgó de una nube, con la otra para tomar impulso a Mario Rizzo. El cabezazo al otro lado, al otro palo, y llegó un hombre para impulsar esa pelota y de cabeza, Emilio Ceballos, para poner no un gol más en esta noche, fría del Prado. Para poner el primero en el Viera, para poner un gol de campeonato, gana Plaza, abre el marcador ante Wanders. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Receta que había insinuado Plaza, el juego aéreo, el dos toques en el área, en esta ocasión fueron tres, porque cabeció Rizzo, porque ganó el flaco Fernández por el segundo palo, que anticipó a un diarrobarrena que había salido desesperado, y por el medio, por el medio del gol de campeonato. Muchacho, como se festejó en el banco de suplentes de Plaza Colonia, también en la tribuna, locura en el gol de Ceballos, la bronca en el banco, con Daniel Carreño, con su ayudante, con algún suplente, recontra caliente, porque perdieron la marca. El centro ahora de Petric, les queda para Vadoch al piso, piden falta y no se la dan. Me queda dudas, el termómetro es el futbolista, y atención porque es picadible, y ahora sí, para liquidarlo, mano a mano con Dorrobarrena, mano a mano, el enganche, es un gol, es un golazo, Barril Este Cósmico. ¡Gol! Lo merecía. ¡Gol! Golazo de Plaza de Nicolás Dible, y todos se juntan en una montaña cerca del banderín del córner derecho, porque lo hicieron, lo provocaron, porque lo merecieron, y porque sobre todo en esta noche, lo merecía Nicolás Dible, un golazo de Plaza, un pase a priori, según el línea, según el árbitro, habilitado, y Dible quedó mano a mano con Dorrobarrena. Le fracturó la cadera, y luego definió, lenta, suavemente, con cara interna de su zapato zurdo, para falta de trece, casi doce minutos. Gritar, dale campeón, Plaza, será el nuevo campeón del torneo de apertura. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y si había alguien que merecía hacer un gol hoy, el segundo gol era Dible, y no hacer un gol, hacer este gol. Hacer un gol en el que, con espacio, nuevamente pica en velocidad, en cara de Arrobarrena, lo mide, lo espera, cuando el golero da un pasito hacia la izquierda, él engancha hacia la derecha, otra vez lo elude, otra vez queda con todo el arco a su disposición, y si en la primera, perdonó en la segunda, no, un gol que tiene olor, mucho olor, a campeonato. Lo merecía Dible, lo merecíamos nosotros. Ver este golazo del once de plaza, que tiene tremenda baranda campeonato. ¿Y qué le importa al hincha Pasta Blanca si era offside, si no era offside? Corrió y la metió Nicolás Dible, que se enloqueció en el festejo, se sacó la remera, le sacaron tarjeta amarilla, montonera arriba del titular, de suplentes, se grita también en la tribuna, se grita en Colonia, ay, 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 Plaza Colonia. Chorizo extra, Katy Bailey, más que todo, medalla de oro en Alemania 2020. Katy Bailey, 63 años, haciendo más. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Señoras y señores, 47 de 49, Plaza va a ganar, y va a hacer dos cambios más, y un jugador me parece simbólico, por lo que había hecho antes de lesionarse, vuelve a haber acción, me refiero al Cebolla Rodríguez. Correcto, se va el flaco Álvaro Fernández, qué momento está de mano, para darle ingreso al Cebolla, Cristian Rodríguez. El otro que se viene es el número 26, Elías Humérez, se retira el 22, fundido, Leona y Sousa. Lo que erró ese jugador es que recién entró, está frío, se hace frío, hace fe, el antigripal que reanima descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre, si hace frío, Leo, hace fe. Se da el cambio de Álvaro Fernández por el Cebolla Rodríguez, el abrazo, el saludo, entre dos futbolistas, uno que ya es un emblema, Álvaro Fernández, y otro que de a poquito busca ser, y estaba levantando el nivel hasta la lesión. El tiro libre va a ser para Santiago Mélez, señoras y señores, se va a terminar el partido, casi 48, vamos a jugar uno más, según dictamino Tejera. El cabezazo termina siendo debado, saca la pelota, la peleaba Wagner, el Cebolla Rodríguez, la primera que toca, dejando la pelota para Humérez, levanta la cabeza, suelta con pierna derecha, limpia la cancha, deja para Ceballos, lo marcan, le va quedando a Callero, Callero tocando ahora sobre la derecha para la ubicación de Brani Ruiz Díaz, lo va a encimar, lo va a marcar Renzo López, pero ahora se agota la presión, tocando atrás la ubicación de Callero, traza la diagonal Callero, levanta la cabeza, pica Camargo por izquierda, la tiene Humérez, Humérez dejando para el Cebolla, hace una pausa, abre el Cebolla, va Camargo, levanta el centro, al punto penal, y de Palomita, termina sacándole un hombre bohemio, si viene Callero, le prendió, de aire, pelota que picó dos veces, antes de llegar a las inmediaciones del arco de Arroa Barrena, cerca del palo derecho. Qué livianito está el partido, Leo, aproveché y tomando la pinza en 0.0, rica liviana y sin alcohol, probaste los nuevos condimentos emigrantes, son los únicos con abre fácil, usás lo que necesitas y guardás el resto, condimentos emigrantes con gustito a lo de antes. Señoras, señores, hasta acá vamos, hasta acá jugamos, final del partido, Plaza es el nuevo campeón del torneo de apertura, se abrazan, ingresan los suplentes, algunos tendidos, desplomados de la emoción, llorando, porque nuevamente, Plaza patea el tablero, reescribe la historia, no le alcanzó con uno, y se termina quedando, con el segundo torneo corto de su historia, fue un clausura el primero, es una apertura en este momento, con un ingrediente, un agregado, Plaza es campeón, con una fecha por jugar, sí, dejando atrás a los copetudos, a los grandes, a los candidatos, y a los que ganan, casi siempre, Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, Plaza, ha derrotado a Wanders, con goles, de Emilio Ceballos, a los 38 de la primera parte, y un golón, un golazo, para darle like, de Nicolás Dible, a los 32 del complemento, Plaza, nuevamente, es campeón, del torneo, a apertura, y ahora, claro, va por el premio mayor, su primer campeonato uruguayo. Fue el relato, de Leo Sanguinetti, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Usá mi dinero para todo, podés pagar el Uber, comprar en internet, en cualquier parte del mundo, y más, mi dinero usala, mirando un partido, transpirás, como si lo estuvieras jugando, Rexona llegó para protegerte, Rexona, nuevo patrocinador oficial, de Peñarol, y de Nacional, por las próximas, dos temporadas. Nico Yechayán, nos deja su primera impresión, del partido de hoy. Ya desarrollaremos, en el comentario, el significado que tiene, este campeonato, pero, la primera sensación, del partido, es que, Plaza, sabe, a qué juega, y supo aprovechar, los momentos de superioridad, que tuvo en el partido, para transformarlos, en goles, y para impedir, que el equipo rival, le convirtiera, cuando estaba siendo superado, esa transformación, en goles, que, se vio potenciada, porque terminó jugando, la mitad del segundo tiempo, con uno de más, hizo que fuera, el justo ganador, y por ende, el justo campeón, del torneo de apertura. V Sur, los supermercados, con los mejores precios, para sus compras, y todos los días, el grupo de supermercados, 100% uruguayos, y con más locales, detrás del 1710, hay más de 3.000, trabajadores, que dejan todo en la cancha, Río Gas, el calor de un pueblo, la vuelta, la vuelta, y la vuelta, de celebración, de Plaza Colonia, que siguen gritando, allí en la mitad de la cancha, los jugadores, que se abrazan, que festejan, que celebran, el tributo, el campeonato, el torneo de apertura, en este momento, están ingresando todos, para hacer la ceremonia, para, para que le entreguen, el trofeo, mientras que estamos entrando, acá en la cancha, para ver si podemos, hacer alguna nota, con alguno de los jugadores, la vuelta, de celebración, del Pata Blanca, que consigue el torneo de apertura, vamos con Espinel, es valorable, que en el momento, a veces no, no nos deja disfrutar, toda esta adrenalina, viste, y los problemas, de todos los días, pero la verdad que, es una emoción tremenda, ¿cuál es la clave, de este equipo campeón Eduardo? y ahí lo ves, este, muchacho humilde, jugaremos mucho, jugaremos poco, será lindo, vistoso, pero, dejan todo, viste, este, es algo, admirable, cada pelota, cada centímetro, la cancha, como les dije, había que dejar la vida, este, y la dejaron, la dejaron, después, no sé si ganamos bien, si no ganamos bien, hoy había que ganar como sea, era el hoy, no había ni un mañana, les dije en la charla, y bueno, y vos viste lo que fueron unos leones. ¿Hay un partido que reconoces como bisagra, que desde ese encuentro, te diste cuenta, que esto era una posibilidad concreta? No, no, la clave fue, cada partido, demostraban que estaban para cosas importantes, viste, entonces, esa fue la sensación, no un partido solo, cada partido demostraban que, que eran competitivos, que estaban, que querían cosas importantes, y bueno, se fue forjando eso, esa idea, esa mística, y ya faltando tres, cuatro fechas, vimos que estábamos para, para salir campeón. Terminaste poniendo a Cristian Rodríguez, estos últimos minutos, llega, y es campeón en el club. Se lo merecía, por el esfuerzo que ha hecho él, estar, por todo por ahí, este, las cosas que se han dicho de él, en los últimos tiempos, y él demostró que fue, un pilar fundamental, y no solamente por estar dentro de la cancha, viste, esto es, es mucho más que estar dentro de la cancha, y jugar bien, cosas que pasan afuera de la cancha, en el entrenamiento, y ahí es donde se ven realmente, las personas que son importantes, dentro de un grupo. ¿Esto es de plaza, es de colonia, o es de todo el interior? Del interior, palabra, de agradecimiento, con gente del interior, que, que me ha llamado, de Salto, Paysandú, Florida, Durano, de todos los departamentos, que se sienten identificados con este equipo, con la mística, con la gana, y bueno, que hacían sentir su cariño, tuve que apagar el teléfono hoy de mañana, tuve que apagar, porque, a mí me gusta contestar enseguida los mensajes, y no podía contestarlo, y la verdad que fue una emoción, una emoción tremenda. Felicitaciones, Eduardo. Bueno, muchas gracias, quiero dedicarle este, este triunfo para, para mi nieto, que desde el cielo, Dante y más, y están seguramente, acompañándonos siempre, a Ciro, y a toda mi familia. Gracias. Con DirecTV, nunca es demasiado fútbol, suscribite ahora al 0800-1839, hay un DirecTV para vos, Erracor te descuenta, Aliva en los productos Karcher, más un 10% de descuento extra, y 12 pagos sin recargo con OCA, Erracor, un amigo de fierro. ¿Me escuchan por ahí, compañeros? Perfecto. Bueno, estamos acá ahí, en el medio de la celebración, de los jugadores de Plaza Colonia, vamos a ver si podemos conseguir, alguna declaración, a ver, me estoy arribando, al Santi Mele, Santi, Santi, y ahora, están festejando, están plenos festejos, plenos abrazos, la verdad que lo están disfrutando, es mucho, a ver si puedo, Gonzalo, una palabrita, te voy a robar, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza, cuando terminó el partido, y se quedaron con el campeonato? Mucha emoción, creo que este es el fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y sacrificio, este grupo, creo que, que partido a partido, se fue dando cuenta, que estaba para grandes cosas, y bueno, hoy gracias a Dios, después de mucho trabajo, en un torneo muy difícil, pudimos coronar con un torneo, que, que hay que disfrutarlo muchísimo, porque, es algo que no se da todos los días, personalmente, es el primero de mi carrera, así que, demasiado feliz en este momento. ¿En torno a los futbolísticos, dónde pensás que tuvieron las claves, para quedarse con el campeonato? Sí, creo que, es un trabajo grupal, creo que fuimos muy sólidos, defensivamente, pero no solo la defensa, creo que, el primer atacante, nos pusimos eso en la cabeza, en ser muy aderridos, en no dar pelota por perdida, y creo que la primera línea de presión, arranca a los delanteros, y bueno, hace más fácil, el trabajo de la defensa, que creo que eso, bueno, la solidez defensiva. ¿Dedicatoria, pensás en alguien en especial, en este momento? Sí, más que nada a la familia, que lamentablemente, no pudo venir, pero está alentando de casa, creo que esos son, el factor más importante, de este título, y bueno, disfrutarlo, con la familia, y toda esta gente de plaza, que, que el primer día, nos brindaban todo su apoyo. Y claro, Gonzalo, vaya a disfrutar, una de las figuras que, que tuvo el equipo, en este partido, seguimos recorriendo, a ver si podemos, conseguir algún, testimonio más, ahí vamos a agarrar al arquero, a ver, que lo tenemos acá cerquita, a ver, Santi, ¿te puedo molestar unos minutitos? Vale. ¿Qué es lo primero, que se te vino a la cabeza, cuando terminó el partido? Casarse, nada, orgulloso, estoy orgulloso, no tengo, no puedo creer lo que está pasando. ¿Por qué, por qué no te, no lo podés creer, en ningún momento, como se convencieron, de que estaban sueños al campeonato? No, siempre, pero uno sueña, y cuando Dios nos bendice, y cumple el sueño de realidad, es algo que no se puede, no se puede escribir, y la verdad que ya, me quiero agradecer a todos, a este grupo, a mi vieja, a mi familia, a mi abuela, a mi padre, a todo el mundo, a todo el mundo, porque es de todos. ¿Dónde pensás que tienen las herramientas, ahí, para conseguir el campeonato? En el juego, en el grupo, en el espíritu. ¿Pensás en alguien, en este momento, para dedicárselo? En toda mi familia. Y acá, el Santi Mele, entonces ahí, la palabra de Gonzalo Camargo, primero, Santiago Mele, después, sigue celebrando, sigue disfrutando, Plaza Colonia, quien el lidera, el campeón del torneo de apertura. Empezá a jugar de locatario, con un préstamo hipotecario, Itaú, te mudás a la casa, ¿qué querés? Con la tasa más baja del mercado, y hasta 20 años de plazo. Pedilo en itaú.com.uy. Habrán paso, que sigue yo, parece decir, este jugador como paso de los toros, hizo nuevas latas, habrán paso, llegó la nueva lata. Un partido cerrado como este, necesita de más intensidad, y si hablamos de intensidad, hablamos de Canarias. Canarias, el mate de mi país. Seguimos con Manu, perdón, perdón Alvin, seguimos con Manu, que está ahí en la cancha, buscando algún otro testimonio. Manu, contanos, ¿qué se vive ahí, mientras buscas alguna palabra más? Estoy buscando al Flaco Fernández, en este momento, el capitán que tiene este equipo, a ver si lo podemos agarrar, la verdad que lo están disfrutando, y mucho los jugadores, ahí se me va corriendo, pero vamos a ver si lo podemos agarrar, mientras que siguen celebrando, siguen festejando, se viene la foto de Leandro Sur, Flaco Fernández, Ivo Galleros, ahí siguen las fotos, a ver, ya vamos a ir con él. Flaco, te puedo agarrar un minutito para 3 a 0, ¿en qué momento pensás que el equipo se convence de que estaba para pelear este campeonato? Creo que pasamos momentos difíciles, donde teníamos que ganar, supimos jugar antes, supimos jugar después, supimos jugar con la presión, mucha gente pensó que este equipo se iba a caer, y por suerte, no pasó, pero creo que uno de los partidos claves fue con Sudamérica, cuando ganamos la hora, que no caí, nos dimos cuenta que, que por lo menos, íbamos a pelear hasta el final. Futurísticamente, ¿dónde pensás que pasaron las claves, de Plaza Colonia campeón? No nos ha ganado, no nos ha traído la verdad, pero hay una entrega, un corazón, una gana de estos gurises de trasumir, que es impresionante, y bueno, los más viejitos, intentamos ayudar y acompañar el carro para que ellos puedan limpar. Creo que esto es un logro grupal de toda esta gente que está acá, y bueno, por suerte se nos dio. ¿En quién pensás en este momento, después de que se confirma lo del campeonato? La gente de siempre, la que estuvo siempre, mi familia, mi hijo, mi mujer, mi viejo seguramente también ando de arriba, y mi madre, y nada, en todas las personas que, desde el día uno, creyeron que podíamos, va para todos ellos. Le hago muchísimas gracias por estos minutos. Hablábamos allí con el flaco Álvaro Fernández, el capitán que tiene ese equipo, mientras que siguen las fotos, siguen los videos, los saludos, la emoción, los abrazos, sigue festejando Playa Colonia. Bien Manu, gran laburo, volvemos al orden habitual, Alvin, ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!